Hola a todos, quiero desearles una feliz navidad y la verdad es que este año ha traído muchas cosas. Estoy junto al Largo de Navidad, estoy acá en Chautepec y quiero desearles a todos de verdad los mejores deseos y muchas bendiciones. A mí este año me trajo una gran bendición, un documental, muchos premios, este es el más reciente y la verdad es que les deseo a todos que pasen gran felicidad y mejores años. Y por si no me reconocían, pues bueno, este soy yo. ¡Feliz Navidad!